Música Sé crecer, andar, cantar, cantar, decir, gritar y amar Es la vida en la que ando, vivo lo que estoy pensando Mi estado se ve siempre conectado, he creado una imagen Sé bien lo que hago, zapatero a su zapato, me equivoco y sigo andando Una vez, dos o tres, tal vez me fije en ti, después, tal vez Puedo ver los sueños en color y curo así cualquier dolor Es el punto de partida, la entrada y la salida Tu mentira, mi verdad Si you need me to see you so much, dime muy bien a dónde vas Ah, yeah Volver, el ser, crear, bailar, andar, sin dar un paso atrás Yo decido dónde y cuándo, digo lo que estoy pensando Prefiero siempre estar del otro lado, he creado una imagen Sé bien lo que hago, zapatero a su zapato, me equivoco y sigo andando Una vez, dos o tres, tal vez me fije en ti, después, tal vez Puedo ver los sueños en color y curo así cualquier dolor Si you need me to see you so much, dime muy bien a dónde vas Si les gustó este video, suscríbanse acá abajo Ponen clic acá al costado y vayan a ver más videos Vayan, vayan, vayan Pienso que sí, pienso que no ¿Quién quiero ser?